Lilo y Sicario No sale Pero por lo que se escuche ¿Escucha? Los pusiste en mute fue Ah, pero este tipo es un pussy con esa mierda Ya, se acabaron, tiene más que dos Solo para que se escuche, para que se escuche No sale No sale No sale No sale No sale ¡Papé! No sale No sale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! una pistola conmigo, esta bien loco que chata oh tipo que lindo tu eres la calma ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.